¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 durado, con hilos de plata, repartió la glacia de misiones, por toda la casa, esa mujer buena, esa mujer venía, yo cantaba en la que vendigo y en la que venero, ella es mi madre, la vendigo, por ser buena y con ser lo más grande del mundo, la vendero, la porque fue la que me dio la vida, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí habla? ¿Sí habla? ¿Sí habla? ¿Sí habla? ¿Sí habla? Sí. ¿No estoy hablando con ella siempre? ¿Eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? ¡Eso! 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 Voy a confesarte que ha sido difícil encontrar la forma de decir esto que por más que intento no puedo expresarlo al un ciento sería difícil poder explicarlo con una canción sería la canción más larga Que pueda alcanzarme para expresarte todo lo que siento Porque en cada lágrima que hay en mi rostro es mi agradecimiento Por la grande crianza que tú me has brindado y por tu sencillez Sería la canción más larga donde incluso pueda mencionarte mal que este sentimiento Es un amor puro que nació en mi alma fruto de tus besos De tus esfuerzos por querer brindarme siempre lo mejor Mil gracias te doy Mil gracias te doy Fuerte ese aplauso, sí, sí Y ahora un perreo Esto es de Vicente Fernández Se van hirviendo en el piel de los años Se van quedando enfermos Ya no me llevo a mi madre a la mano Solamente sus consejos Y de mí no sé recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba No recuerdo mi madre Y por eso sonreía Y por eso sonreía Y por eso es padre miraba A los que vienen despacio primero Ponte lentitud avanzando Como quería ser grande recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi madre Mil lejos Quizás hasta el fin del mundo Que mi madre era fuerte El amor inteligente El amor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Que mi madre No me quita Y se han cubierto Que ruido en sus manos Y de nieve Sus cabellos Oh señor Detén el tiempo Te pido Por el que tú Tú puedes hacerlo Porque yo en verdad No entiendo Dios mío Por qué Se nos lleva lo bueno Cuando se canse Y dirían Tus pasos Yo quiero ser Quien los vive Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver Que vas a decirme Sí señor Fuerte ese aplauso Bueno Si la mamita baila Sáqueme la baila Hombre Sí señor Sí baila No baila No baila Pues sí Oye Adelante No baila En el vestido Eso Y las caminas Rebo Bueno Chau 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 Y las caminas Pues sí La baila Con amor Perfumado De alegría Con tu corazón Luzando Con la madrecita Mía Desenroga Con tu Y cabanista Lejana Por su movilista La dichosa Madre mía Con cariño Al coche Al tu pecho Una vecita De alegría Los chuvio con amor De este Grandioso Leop Y 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 leop Le pucco, señores con gusto, este día de placer en su corazón Tu salgosa fue en tributación y tranquila tu pie al corazón Y te quedas tan feliz en el mundo, así que nadie protorbe tu mente Y retorba su laurel en tu frente, con el oro y las perras del mar Un recuerdo ha quedado, el cante y el fin, ¿y qué pasó? Se le puso este día tan delicioso, tus amigos, parientes y yo Y que se escuchan, se encuentran, se encuentran en el mundo, así que salgan ¿Puedo decirlo de canciones? Y este día de placer en el corazón es una música ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo llegar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, diverso, rimoprosa Quizás con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé si cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a pensar ¿Sabes una cosa? Te quiero, madre hermosa, y te entrego en esta rosa La vida que recuerda, te da Y te doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Y te doy cuenta a las estrellas Lo bonito que es en ti Lo bonito que es en ti ¡Fuerte el aplauso lindo para el niño! Sabes Sabes si no hay cosas Yo me cuento Yo te quiero Yo te quiero Yo me cuento Yo me cuento Sabes Una cosa Sabes Una cosa Me cuento ¿Quéième ¡Aplausos! ¡Ya, ya! El sol que no me quiere se sabe que me es el trigo ¡Ay! ¡Ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Es el nombre que ella llevó! Bueno, aprovechando que tenemos al camarógrafo, pasáymosle la cámara aquí a este lado para que lo vean a usted, póngase de pie, subirse, póngase acá a un ladito, quedarse aquí al lado, representando a nuestra querida Yanita. Súmese acá al lado, volteando a mirar hacia el mariachi. ¡Pero sigue el paso al mariachi, que se quieran ir bienvenidos! ¡Listo! ¡Sigue el paso al mariachi! ¡Listo! ¡Un, dos, tres, mariachi! ¡Vamos, Roberta! ¡Ay, igualitos a lo que nos hicieron muy rápido! ¡Intentemos algo más despacitico y sensualo! ¡Un, dos, tres, mariachi! ¡El baile del perro! ¡Que lo baile de lado! ¡Que lo baile bajado! ¡Que lo baile... ¡Eh! ¡El baile del perro! ¡Que lo baile... ¡Que lo baile bajado! ¡Que lo baile bajado! ¡Que lo baile... ¡Que lo baile bajado! ¡Eh! ¡Va muy bien! ¡Eh! 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 ¡Nochecitas, como quieras! ¡Nochecitas o los versos de mi madre! Que pague la extra Que pague la extra Que pague la extra Que pague la extra Y se me valen su fuerte abrazo Si señor Páguenla los forjados e ilusos ya no te sientas En la oscuridad con seguridad se oyen más bonita Todos te cantamos, te felicitamos y en este otro día Y te acompañemos hoy toda la noche, viva la alegre Te ponle un abrazo, feliz, te ponle un abrazo Formal que la noche sea para ti Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Tomarte la tutela, saber que lo que nos vas a invitar Y hacer fuerte a todos los lindos, hacer para ellos, ¡sí, señor! Voy a llamar a compañía con las palmitas, arriba Palmas, 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 palmas Y hacer fuerte a todos los lindos, hacer para ellos, ¡sí, señor! Yo creo que lo que nos va a hacer, soy feliz, soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz Hoy voy a llamar a compañía, traigo más sueldo, las más bonitas Y hacer fuerte a todas las palmas, de una casa, la nochecita Con un linda abrazo, feliz, con un linda abrazo Por mal que brote sea para ti Que si nadie quiere Pero si nadie quiere Tomar esta botella Saber lo que es constantito Y es un fuerte aplauso Y un 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 aplauso Feliz cumpleaños Que cumpla muchísimos años más Y que me diga que le cuesta mucha salud Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Y ese fuerte aplauso que sea para ustedes Muchas gracias